¡Hola! ¿Qué tal amigos de YouTube? Soy Edilberto Mejía Díaz, feliz y contento de estar con cada uno de ustedes aquí a través de su canal, invitarles a los que aún no se han suscrito a suscribirse y formar parte de esta comunidad. Muy bien, para el día de hoy tenemos un tema de Excel, ¿Cómo sacar cualquier raíz en Excel? Bien, tenemos nuestra hoja de trabajo, ahí está, vamos a agrupar, ahí está el cuadrito para que nos facilite el trabajo, vamos a cambiar aquí el estilo de línea para dibujar la raíz cuadrada, acá vamos a combinar, ahí está, dos columnas, tres filas, combinar, centrar, acá vamos a dibujarle, dibujar borde, dos hacia abajo, y acá, ahí, correcto, ya tenemos nuestro símbolo de raíz cuadrada, combinar, centrar, ahí está, para poder ingresar los números, ahora sí, vamos a ingresar, por ejemplo, la raíz cuadrada, bien, ya lo tenemos aquí, vamos a ingresar, por ejemplo, la raíz cuadrada, de 144, ahí está, tenemos nuestro radical, y nuestro radicando, para la raíz cuadrada, en Excel, al menos existe una fórmula, haría igual raíz, elegimos el número, ya lo tenemos, nos sale 12, correcto, pero si ya le cambiamos a raíz cúbica, la fórmula de Excel va a ser insuficiente, entonces vamos a poner por acá, cualquier raíz, ahí está, y para sacar cualquier raíz, vamos a explicar algo acá, ustedes saben que, la raíz n, de cualquier número, ¿a qué es igual? al radicando, en este caso, aquí existe un número 1, como índice, entonces sería 1 sobre, n, correcto, bien, Excel, esto sí nos permite expresarlo, de tal forma que, cualquier raíz, lo vamos a expresar, en términos, de potencia, entonces, vamos a realizar los pasos, esto es igual, al radicando, elevado, para ser elevado, presionamos Alt, Gr, las teclas que se muestran aquí en pantalla, presionamos dos veces, borramos unita, abrimos paréntesis, elevado a, en este caso, 1, entre, el, radical, cerramos paréntesis, un Enter, como ves, tenemos, la raíz cuadrada, de 144, es 12, la raíz cuadrada, de 36, es 6, vamos a ponerle, la raíz cúbica, de 27, es 3, para este caso, de la raíz cuadrada, vamos a borrar la fórmula, porque es, insuficiente, y aquí tenemos nuestro, resultado, de tal forma, que solo vamos a manipular, los números, en esta parte, para sacar, la raíz, quinta, de 32, sabemos que es, 2, cierto, y ahí está, raíz quinta, de 32, 2, y de esa forma, podemos sacar, cualquier raíz, en Excel, de forma, fácil, práctica, y sencilla, hasta nuestro próximo video, gracias.